¡Ada! 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 ¿Qué pasa? Me han llamado para hacer entrevistas. ¡Vale! ¿Qué vais a grabar ahora mismo? Eh, la peli 11. Y que yo debo de coger el coco que está aquí y lo debo de dar a nosotros. ¡Ah, vale! Yo estoy cogiendo aquí el encuadre, mira, venís a verlo por aquí, mira. A ver. Supuestamente está abrazada una palmera que está muy alta, ahí está abrazado. Y ahora va a hacer un ensayo, tú pásale el coco a ver que no se vea. Tenemos el equipo, aquí el micrófono y aquí a los actores. Vale, va rápido. ¿Y cómo grabas? Pues aquí vamos a grabar, aquí pues, a Pablito. Necesitamos hacer un encuadre para que después parezca que él está en una playa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!